De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Sueño voy a construir para soñar mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar No sé antes que tú lloraste yo los guardé Puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristezas solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que habrá de mí De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñar mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Hacia dónde crees que tú lloraste yo los guardé Verás tu imagen al espejo Será la misma que guarda en la forma de tu rostro De tus sonrisas, de tu llanto Y tal vez en alguna parte escuches mi voz Con ella sabrás que tus lágrimas Que para todo son de vidrio a vidrio Para mí son de diamantes Para mí son el diamante Son lágrimas, lágrimas de cristal Te alejaste tú de mí Y fue de llanto ese adiós Tus lágrimas guardé Eran diamantes, yo los vi Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar No sé a dónde crees que tú lloraste Yo los guardé No sé a dónde crees que tú lloraste Yo los guardé